Amphibia regresa mañana y la emoción la tengo por las nubes, lo mejor es que nos mostraron regularmente las cosas. Se revelaron todos los títulos de los episodios restantes y algunas sinopsis, también la tentativa fecha de estreno para el final de la serie, que bueno, eso ya lo hablaré en otro video, y el día de hoy que estoy grabando este video ha salido una imagen y un avance del próximo capítulo de Escape to Amphibia. Sería sincero, no lo he visto y no quiero verlo, quiero guardarme las sorpresas o giros inesperados que pueden ocurrir. Ya lo hicieron antes con True Colors, y quizás mañana no sea de excepción. Lo que sí es un hecho es que Anne y los Plantar regresarán a Amphibia. Luego se reencontrarán con sus amigos que ya han formado la resistencia contra el Rey Andrias, pero lo importante es que necesitan encontrar, no sé si literalmente a la madre de los Olms, pero deben emprender otro viaje o buscar más pistas. La misión principal es recuperar la caja musical, salvar a Marcy, de la que aún no se enteran de que está poseída por un villano siniestro, y derrotar al Rey Andrias. Sé que están tan emocionados como yo, pero traten de mantener sus expectativas en un punto medio. El capítulo de mañana estará más enfocado en la Tierra. No será la última vez que veamos el mundo humano, pero esta segunda mitad veremos más el mundo de Amphibia, del que queremos saber ya qué está pasando, y bueno, también despedirnos, entre comillas, de algunos personajes secundarios que puede que en esta segunda mitad no tengan una participación recurrente. En fin, yo ya no digo más, descansen que ya faltan menos de 12 horas, esto ha sido todo por mi parte y esperen mi video reacción del capítulo. Yo me despido.